Hola, bienvenidos a un nuevo video de los de hoy. Estamos en otro juego llamado RoboClub. Como pueden ver, esta es mi primera vez, así que... Y si lo estás haciendo, me dará una vez que necesitas el ping-pong para darle vida a tu aspecto. Juega tu primer Rumble para conseguir una pintura de pulmón al azar. Recomendé resistión al Iphone, veces por jugar Rumble solo, Epic 3, Game of the Wither Werewolf, Yoke. Ok, después voy a Rumble Club. Bueno, a ver, entonces empecemos. Primero veamos las cositas que hay. limeamos a ver si puedes ver cómo ese rato secessifió. Bueno, ahora hay un soft tr grappa que lo utilizáis, but hemisqueña o te pierce es suerte. Númerlón aquí no hacer piel completo,ふふ, pues eso que quiero decir. Como pueden ver, ya que hay que decir. ¡Gracias! Ok, bueno, estoy acostumbrando a los controles, así que generalmente la primera partida le voy a poner por no. ¡Gracias! 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 Bueno, no les puedo hacer una kill, es que seguro que no sea tan mal. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí que se ve muy mal en este tipo de gus Vamos, eso se mueve, sí se ve muy chido ¡Gracias! 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 Me hace pensar que como no lo puedo ver con leones León queda como normalito y ahora león como negrito ¡Gracias! También estamos hablando de la secundaria La secundaria de estar grabando ¿Qué pasa? Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!